Es una procesión, no, 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 no sabía que iba a haber una procesión, pero pues aquí vamos a ver de qué se trata. No, 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 no sabía que iba a haber una procesión, pero pues aquí vamos a ver de qué se trata. Bueno, es una procesión por el Domingo de Ramos, ¿no? Obviamente, van rumbo a la iglesia. Bueno, la entrada, digo, simulando la entrada triunfal de Jesucristo al Templo de Jerusalén. Es, digamos, un shimmel. Una costumbre, ¿no? Que se hace en todas las iglesias. Una costumbre, ¿no? Una costumbre, ¿no? Gracias por ver el video. Básicamente son personas de comunidades, como se puede ver, casi de las ciudades son pocos. Bueno, aquí ya viene terminando la procesión, viene atrás un carro de sonido. Bueno, yo también voy a presentarlo aquí en mi canal, para que vean la procesión del Domingo de Ramos. Bueno, así concluimos con esta procesión del Domingo de Ramos. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.